Muy buenos días, tardes o como estén amigos de WoW Destro WoW Hoy les enseñaré algo que muy pocas personas saben en el servidor Que es comprar algún ítem de la tienda con botos Con por ejemplo un orbe runy con un tambor de los redes olvidados Un token de armadura, un avalorio, etc Bueno, pues comencemos a explicarles como es que se hace esto Es un poco sencillo Lo único que tienes que hacer primero es loguear con tu cuenta que vas a comprar Y una vez logueado tienes que dejarlo en alguna ciudad para que sea más fácil Aquí voy a loguear con este que es Chris Rojas, mi guerrero DPS Y lo tengo en Ventormenta y vamos a dejarlo ahí Hasta que haga todo lo demás en la página del servidor Esto es primordial, tenerlo logueado Para que nos lleguen las cosas Una vez aquí, bueno, nos vamos a Internet Ahí nos logueamos en la página del servidor Que sería destrovo.com Nos logueamos, ponemos el usuario y la contraseña Aquí tengo tres puntos de votación disponibles Así que les voy a enseñar comprando un orbe runyco Nos vamos a Centro de Canje de PB O sea, Point Votes O sea, puntos de votación Bien, una vez allí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al ítem que vamos a comprar En este caso voy a hacerlo con este orbe runyco Y en el precio le vamos a dar clic las veces que lo querramos comprar Yo como tengo tres puntos solamente voy a comprar uno Porque solamente tengo tres puntos y cuesta tres puntos Así que bueno Listo, lo he comprado Y verán que aquí ya me sale cero Y antes lo tenía en tres Ahora bajamos Y aquí tendremos el car O sea, el carrito de compras Y aquí nos va a decir el orbe runyco que hemos comprado Cuesta tres puntos de votación Le daremos en Checkout Si quieres comprar cinco orbes runycos Entonces le das cinco veces en el precio Y te saldrán aquí en el carrito de compras Cinco orbes runycos O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y así te van a salir Para que los compres Ya una vez dado en Checkout Nos va a salir lo que compramos Y al jugador que se lo vamos a dar En este caso yo solamente tengo uno Que es Cris Rojas Como lo verán aquí está Cris Rojas es este Y aquí está Para que escudamos el PJ Lo dejamos ahí Y le volvemos a dar Checkout Es que si estás seguro Es que vas a comprar estos ítems Le damos Sí Y esperamos a que la transacción se realice Listo Como verán aquí dice Su orden ha sido procesada Necesitas loggear Para recibir tus ítems En caso de no recibir los ítems En caso de no recibir la orden que hiciste En los cinco minutos que vienen Por favor contáctate a un GM Y listo Y ya Cuando te salga este mensaje Ya te han enviado las cosas Entonces vamos a ir al juego Y aquí está El mensaje de Destro Wow A veces si no sale solamente Reloguea y listo Vamos aquí al buzón Y nos saldrá Atención al cliente Aquí el ítem delivery De Blizzard Y aquí está nuestro Orbe Runico Que compramos Fácil y rápido Le damos click Listo Ahí tengo mi Orbe Runico Ahí está uno más Porque tenía 30 Ahora tengo 31 Bueno esto era todo El video Espero que les haya gustado Si les sirvió Sé que a muchos les va a servir Le dan me gusta Y compartanlo a sus amigos Que necesiten esta pequeña ayuda Hasta la próxima Adiós